Oh, 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 sí, ya sabes que Bruno Franza de todo Etes de nubatúa con su ritmo único que no para de asombrar Oh, 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 oh Y que solo un canto ya estaba llamándome Muéstrame la magia que yo voy Oh, tú, tú eres el magnetismo y yo soy el metal Me acerco más y voy armando el plan Solo con pensarlo el pulso acelera, oh yeah Ya, ya, ya me estás captivando más de lo normal Todos mis sentidos piden más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero ver a Bruno en la noche despacito Deja que me cuentes historias al oído Para que te recuerdes de tu magia nubatúa Despacito, quiero bailar contigo despacito Firmar con estrellas cada rincón de tu arte Y hacer de uva como manuscrito Quiero ver brillar tu estilo Quiero ser el ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares mágicos Son mágicos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de encanto Hasta provocar tus aplausos Y te impides todo lo demás Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo admirándote Pero no estás dándolo y dándolo Sabes que tu arte en Luba Tuba hace bam, bam Sabe que tu brillo busca admiración en bam, bam Prueba de tu encanto para ver cómo te sientes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor te cabe Yo no tengo prisa, quiero disfrutar el viaje Empezamos despacito, después salvaje Despacito, quiero respirar tu estilo despacito Deja que te cuente cómo va tu batalla Para que te recuerdes de la noche mágica Despacito, quiero ver tus estrellas despacito Firmar con tus pasos cada rincón de la ciudad Y hacer de Luba tu manuscrito Quiero ver brillar tu estilo Quiero ser el ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares mágicos Mágicos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de encanto Hasta provocar tus aplausos Y que olvides todo lo demás Vamos a hacerlo en una playa de Ubatuba Hasta que las olas en una playa de Ubatuba Despacito, para que tu sello se quede con nosotros Sí, ya sabes que Bruno Franza de Tawate está en Ubatuba Con su ritmo único que no para de asombrar Oh, 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 oh Vi que su encanto ya estaba llamándome Demuestrarme la magia que yo voy Oh, oh, oh Tú eres el magnetismo y yo soy el metal Me acerco más y voy armando el clan Solo con pensarlo el pulso acelera Oh, yeah Ya, ya me estás cautivando más de lo normal Todos mis sentidos piden más Es que hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero ver el mundo en la noche despacito Deja que me cuentes historias al oído Para que te recuerdes de tu magia en Ubatuba Despacito Quiero bailar poco despacito Firmar con estrellas cada rincón de tu arte Y hacer la dupla tu manuscrito Quiero el brillante estilo Quiero ser el ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares mágicos Déjame subir pasar tus zonas en un canto Hasta provocar tus aplausos Y que olvides todo lo demás Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo admirándote De uno estoy dándolo y dándolo Sabes que tu arte en Ubatuba se bam, bam Sabes que tu vida gusta mirarse a mí y bam, bam Ven prueba de tu encanto para ver cómo te sientes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor te cabe Yo no tengo prisa, quiero disfrutar el viaje Empezamos despacito después a la herera Oh, despacito Quiero respirar tu estilo despacito Deja que te cuente como va tu atadora Para que te recuerdes de la noche mágica Despacito Quiero ver tus estrellas despacito Firmar con tus pasos cada rincón de la ciudad Y hacer la dupla tu manuscrito Quiero olvidar tu estilo Quiero ser el ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares mágicos Déjame sobrepasar tus zonas de encanto Hasta provocar tus aplausos Y que olvides todo lo demás Vamos a hacerlo en una playa Ubatuba Hasta que las olas griten, ay bendito Para que tu sello se quede con nosotros Báilalo Pasito Pasito Suave Suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares mágicos Pasito Pasito Suave Suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Hasta provocar tus aplausos Que olvides todo lo demás Despacito Despacito Si ya sabes que Bruno François de Tua Desanúa Tua Con su ritmo único Que no para de asombrar Vi que su encanto ya estaba llamándome Másame la magia que yo voy Oh, tú Tú eres el mimetismo Yo soy el metal Y hacer como es y voy armando el plan Solo con pensar El pulso acelera Oh, yeah Ya, ya Ya me estás cautivando más de lo normal Todos mis sentidos piden más Estoy quieto mal Sin ningún apuro Despacito Quiero ver a Bruno el noche Despacito Deja que me cuentes historias al oído Para que te recuerdes de tu magia en Ubatuba Despacito Quiero bailar contigo despacito Quema con estrellas cada rincón de tu arte Y hacer de Ubatuba un manuscrito Suave, suave, suave Quiero ver brillar tu estilo Quiero ser el ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares mágicos Músicos, lógicos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de encanto Hasta provocar tus aplausos Y que olvides todo lo demás Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo admirándote Bruno, esto es dándolo y dándolo Sabes que tu arte en Ubatuba se pam, pam Sabe que tu brillo busca admiración de mi pam, pam Ten prueba de tu encanto para ver cómo te sientes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor te cabe Yo no tengo prisa, quiero disfrutar el viaje Empezamos despacito, después salvaje Despacito Quiero respirar tu estilo despacito Deja que te cuente cómo Ubatuba te adora Para que te recuerdes de la noche mágica Despacito Quiero ver tus estrellas despacito Firmar con tus pasos cada rincón de la ciudad Y hacer de Ubatuba manuscrito Quiero ver brillar tu estilo Quiero ser el ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares mágicos Músicos, mágicos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de encanto Hasta provocar tus aplausos Y que olvides todo lo demás Vamos a hacerlo en una playa de Ubatuba Hasta que las horas griten ¡Ay, bendito! Para que tu sueño se quede con nosotros ¡Báilalo! Pasito, 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 suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus aplausos Y que olvides todo lo demás Despacito, despacito, despacito Quiero ver brillar Quiero ver la broma en noche despacito Deja que me cuentes historias al oído Para que te recuerdes de tu magia en Ubatuba Despacito Quiero bailar contigo despacito Firmar con estrellas cada rincón de tu arte Y hacer de Ubatuba manuscrito Quiero ver brillar tu estilo, quiero ser el ritmo Despacito Despacito Si ya sabes que veo una franza de toda esta lúa, túa Con su ritmo único que no para de asombrar Oh, oh, vi que su encanto ya estaba llamándome Muéstrame la magia que yo voy Oh, tú, tú, eres el maniquismo, yo soy el metal Acerco más y voy armando el plan Solo con pensarlo el pulso acelera Oh, yeah, yeah Estás cautivando más de lo normal Todos mis sentidos piden más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero ver a Bruno en la noche despacito Deja que me cuentes historias al oído Para que te recuerdes de tu maya nubatuba Despacito Quiero volar contigo despacito Firmar con estrellas cada rincón de tu arte Y hacer de uva nubatuba 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 Quiero ver brillar tu estilo Quiero ser el ritmo Que le signes a mi boca Tus lugares mágicos Mágicos, 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 baby Déjame sobrepasar tus zonas de encanto Tú vas a provocar tus aplausos Y que olvides todo lo demás Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo admirándote Bruno, esto es dándolo y dándolo Sabes que tu arte nubatuba Tu hace bam, bam Sabe que tu brillo Busca miración de bam, bam Prueba de tu encanto Para ver cómo te sientes Quiero, quiero, quiero Ver cuánto amor te cabe Yo no tengo prisa Quiero disfrutar el viaje Besamos despacito Después salvaje Despacito Quiero vestir a tu estilo despacito Deja que te encuentre Como uva tu matadora Para que te recuerdes De la noche mágica Despacito Quiero ver tus estrellas despacito Firmar con tus pasos Cada rincón de la ciudad Y hacer de uva tu manuscrito Quiero ver brillar tu estilo Quiero ser el ritmo Que le signes a mi boca Tus lugares mágicos Mágico, mágico Baby Déjame sobrepasar tus zonas de encanto Hasta provocar tus aplausos Y que olvides todo lo demás Vamos a hacerlo en una playa de Huatuba Hasta que las olas gritan Ay bendito Para que tu sello se quede con nosotros Báilalo Pasito a pasito Suave, suavecito Ando estegando poquito a poquito Y que le enseñes a mi boca Tus lugares mágicos Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus aplausos Que olvides todo lo demás Despacito 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 Tú Si ya sabes que viene a Franza De toda esta luna Tú vas con su ritmo único Que no para de asombrar Oh, oh Y que su encanto ya estaba llamándome Muéstrame la magia que yo voy Oh, tú Tú Eres el magnetismo Yo soy el metal Me acerco más y voy armando plan Solo con pensarlo El pulso acelera Oh, yeah Y ya Ya me estás cautivando más de lo normal Todos mis sentidos piden más Esto hay que tomarlo Sin ningún apuro Despacito Quiero ver a Bruno en la noche Despacito Deja que me cuentes historias al oído Para que te recuerdes de tu magia en Ubatuba Despacito Quiero bailar contigo despacito Firmar con estrellas cada rincón de tu arte Y hacer de Ubatuba Manustrito Quiero ver brillar tu estilo Quiero ser el ritmo Que le señas a mi boca Tus lugares mágicos 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 Baby Déjame sobrepasar tus zonas de encanto Para provocar tus aplausos Y que olvides todo lo demás Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo admirándote Bruno, esto es dándolo y dándolo Sabes que tu arte en Ubatuba Se van, van Sabes que tu brillo Busca miración de van, van Prueba tu encanto Para ver cómo te sientes Quiero, quiero, quiero Ver cuánto amor te cabe Yo no tengo prisa, quiero disfrutar el viaje Besamos despacito Después salvaje Despacito Quiero vestir a tu estilo despacito Deja que te cuente como Ubatuba Te adora Para que te recuerdes de la noche mágica Despacito Quiero ver tus estrellas despacito Firmar con tus pasos cada rincón de la ciudad Y hacer de Ubatuba tu manuscrito Quiero ver brillar tu estilo Quiero ser el ritmo Que le enseñes a mi boca Tus solares mágicos 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 Baby Déjame sobrepasar tus zonas de encanto Hasta provocar tus aplausos Y que olvides todo lo demás Vamos a hacerlo en una playa Vamos a hacerlo en una playa de Ubatuba Hasta que las olas griten Ay bendito Para que tu sello se quede con nosotros Báilalo Pasito Pasito Suave Suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito A poquito Que le enseñes a mi boca Tu solares mágicos 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 Pasito Pasito Suave Suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus aplausos Que olvides todo lo demás Despacito Despacito Tú Si Ya sabes que abro una ofensa de todo Que esta nubo estuvo con su ritmo único Que no para de asombrar Oh Oh Vi que soy un tonto Y estaba llamándome Másame la magia que yo voy Oh Tú Tú Es el magnetismo Y yo soy el metal Me acerco más y voy armando el plan Solo con pensarlo el pulso acelera Oh yeah Ya me estás cautivando más de lo normal Todos mis sentidos piden más Es el que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero ver alguno en la noche despacito Deja que me cuentes historias al ojito Para que te recuerdes de tu magia en ubertova Despacito Quiero bailar contigo despacito Esfirmar con estrellas, tardar en con de tu arte Y hacer de ubertova un manuscrito Quiero ver brillar tu estilo Quiero ser el ritmo Que le enseñes a mi boca Tus froncales mágicos Mágicos Baby, déjame sobrepasar tus horas Me canto Uh oh Uh oh Provoca tus aplausos Uh oh oh Y que olvides todo lo demás Yo sé que estás pensándolo Eh Llevo tiempo admirándote Eh Bruno Estás dándolo y dándolo Sabes que tú Atenúa tú a hacer bam bam Sabes que tú y yo buscas miración de bam bam Y prueba de tu entanto para ver cómo te sientes Quiero, quiero, quiero Cuánto amor te cabe Yo no tengo prisa, quiero disfrutar el viaje Empezamos despacito, después salvaje Despacito Quiero respirar tu estilo despacito Deja que te cuente cómo va a te adorar Para que te recuerdes de la noche mágica Despacito Quiero ver tus estrellas despacito Y marco tus pasos cada rincón de la ciudad Y hacer de ver tu manuscrito Quiero ver brillar tu estilo Quiero ser digno Uh oh Uh oh Que las señas a mi boca Uh oh oh Tus lugares mágicos, mágicos, baby Déjame sobrepasar tus horas del canto Uh oh Uh oh Provoca tus aplausos Uh oh Y que olvides todo lo demás Vamos a hacerlo en una playa de Ubatuba Hasta que las olas griten Ay bendito Para que tus sellos se queden con nosotros Báilalo Pasito Pasito Suave Suavecito Nos vamos pegando Poquito Poquito Oh no Que las señas a mi boca Uh oh Tus lugares mágicos, mágicos, baby Pasito Pasito Suave Suavecito Nos vamos pegando Poquito 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 Tú eres el magnetismo y yo soy del metal Me acerco más y voy amando el plan Solo con pensarlo el pulso acelera Oh yeah Yeah Ya me estás cautivando más de lo normal Todos mis sentidos piden más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero ver a Bruno en la noche despacito Deja que me cuentes historias al oído Para que te recuerdes de tu magia en uva, tu uva Despacito Quiero bailar contigo despacito Fumar con estrellas para el alincón de tu arte Y hacerte uva tu manuscrito Suave Suave Quiero ver brillando así, no quiero ser el ritmo Que me enseñes a mi boca Lugares mágicos Baby Déjame sobrepasar tus zonas de encanto Hasta provocar tus aplausos Y que olvides todo lo demás Yo sé que estás pensándolo Eh Llevo tiempo admirándote Eh Bruno estás dándolo y dándolo Sabes que tu arte en uva, tu hace bam bam Sabes que tu brillo busca admiración y bam bam Prueba de tu intento para ver cómo te sientes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor te cabe Yo no tengo misa, quiero disfrutar el viaje Empezamos despacito, después salvaje Despacito Quiero respirar tu estilo despacito Deja que te cuente cómo va pa' te adorar Para que te recuerdes de la novia en uva, tu va Detro de tus estrellas despacito Firmar con tus pasos cada rincón de la ciudad Y hacer de uva, tu va manuscrito Quiero ver brillando así, no quiero ser el ritmo Que me enseñes a mi boca lugares mágicos Baby Déjame sobrepasar tus zonas de encanto Hasta provocar tus aplausos Y que olvides todo lo demás Vamos a hacerlo en una playa de uva, tu va Hasta que las olas griten al bendito Para que tu sello se quede con nosotros Báilalo Pasito a pasito Suave, suavecito Vamos pegando poquito a poquito Que me enseñes a mi boca De tus lugares mágicos Baby Pasito a pasito Suave, suavecito Vamos pegando poquito a poquito Paso le enseñes a mi boca Y que olvides todo lo demás Despacito Despacito Si, si Ya sabes que abro una franza de tauba Testa en uva, tu va Con su ritmo único que no para de asombrar Oh, oh, oh Y que su encanto ya estaba llamándome Muéstrame la magia que yo voy Oh, tú Tú eres el magnetismo y yo soy el metal Me acerco más y voy armando el plan Solo compensarlo El pulso acelera Oh, yeah Ya Ya no estás cautivando más de lo normal Todos mis sentidos viven más Y esto hay que tomarlo Sin ningún apuro Despacito Quiero ver a uno en la noche despacito Deja que me cuentes historias al oído Para que te recuerdes de tu magia En uva, tu va Despacito Quiero bailar contigo despacito Y marco una estrella es cada lincón de tu arte Es el de uva, tu va manuscrito Sube, sube, sube Quiero ver brillar tu estilo Quiero ser el ritmo Tú, que le enseñes a mi boca Tus rocares mágicos Mágicos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de encanto Tú, hasta provocar tus aplausos Y que olvides todo lo demás Yo sé que estás pensándolo Eh, llevo tiempo admirándote Eh, Bruno Esto es dándolo y dándolo Sabes que tu arte en uva, tu base, bam, bam Sabe que tu brillo busca un mirazón de y bam, bam Prueba de tu encanto para ver cómo te sientes Quiero, quiero, quiero ver cuando mi amor te cabe Yo no tengo prisa, quiero disfrutar el viaje Empezamos despacito, después salvaje Despacito Quiero respirar tu cielo despacito Deja que te cuente cómo nubas te adora Para que te recuerdes de la noche mágica Despacito Quiero ver tus estrellas despacito Firmar con tus pasos cada rincón de la ciudad Y ser de uva, tubo, manuscrito Sube, sube, sube Quiero ver brillar tu estilo Quiero ser el ritmo Que le enseñes a mi boca Tus rocares mágicos Mágicos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de encanto Hasta provocar tus aplausos Y olvides todo lo demás Vamos a hacerlo en una playa de uva, tuba Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que tu sello se quede con nosotros Báilalo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares mágicos Despacito a pasito Y ya lo suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus aplausos Y que olvides todo lo demás Despacito Despacito Ya sabes que abro una franza de tau batesta en uva, tuba Con su ritmo único que no para de asombrar Oh, oh, oh Y que su encanto ya estaba llamándome Muéstrame la magia que yo voy Oh, tú Tú eres el magnetismo y yo soy el metal Me acerco más y voy llamando el plan Solo con pensarlo el pulso acelera Oh, yeah Ya Ya me estás cautivando más de lo normal Todos mis sentidos viven más Y esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero ver a Bruno en la noche despacito Deja que me cuentes historias al oído Para que te recuerdes de tu magia en uva, tuba Despacito Quiero bailar contigo despacito Y marco un estrellas cada lintón de tu arte Es el de uva, tuba, manuscrito Sube, sube Quiero ver brillar tu estilo Quiero ser el ritmo Que le enseñes a mi boca Mis golares mágicos Baby Déjame sobrepasar tus zonas de encanto Hasta provocar tus aplausos Y que olvides todo lo demás Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo admirándote Bruno, esto es dándolo y dándolo Sabes que tu arte en uva, tuba se bam bam Sabe que tu brillo busca un miración de bam bam Prueba de tu encanto para ver cómo te sientes Quiero, quiero, quiero ver cómo amor te cabe Yo no tengo prisa, quiero disfrutar el viaje Empezamos despacito, después salvaje Despacito Quiero respirar tu cielo despacito Deja que te cuente cómo uva te adora Para que te recuerdes de la noche mágica Despacito Quiero ver tus estrellas despacito Firmar con tus pasos cada rincón de la ciudad Es el de uva, tuba, manuscrito Sube, sube Quiero ver brillar tu estilo Quiero ser el ritmo Que le enseñes a mi boca Tu boca es mágico Mágicos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de encanto Hasta provocar tus aplausos Y que olvides todo lo demás Vamos a hacerlo en una playa de uva, tuba Hasta que las olas griten, ay bendito Para que tu sello se quede con nosotros Báilalo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares mágicos Tu visto a pasito Llegado suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus aplausos As luzes piscam A música é calor E a diversão é constante E excitante Belas mulheres dançam sob união O ambiente é alegre A cidade infesta Os melhores trincos estão ao seu alcance Na avenida Itália em Taubaté A vida é uma promessa No meu franço Entre as luzes e a animação Sentindo o ritmo perdido na paixão Eu sorri Inverso na atmosfera Onde cada noite é uma nova primavera Na avenida Itália A vida é um carnaval Os bares brilham E a noite é vibrante Entre as luzes e a música Tudo tão real Na avenida Itália Onde a alegria é constante Cada esquina é um convite Para festejar Os ritmos e sabores Fazer a noite brilhar As conversas fluem As risadas é com Na avenida Itália Os sonhos são de verdade Os drinks são exóticos O clima é perfeito Cada noite é uma celebração Em cada bar Bruno se perde No encanto da avenida Onde a vida é um espetáculo A brilhar No meu franço Entre as luzes e a animação Sentindo o ritmo Perdido na paixão Eu sorri Inverso na atmosfera Onde cada noite é uma nova primavera Na avenida Itália A vida é um carnaval Os bares brilham E a noite é vibrante Entre as luzes e a música Tudo tão real Na avenida Itália Onde a alegria é constante Na avenida Itália Onde os sonhos dançam E a alegria nunca se apaga Bruno França encontra Seu lugar na festa Na avenida Itália Em Taubaté Onde a noite é uma saga Na avenida Itália Em Taubaté A noite ganha cor Os bairros estão cheios A cidade vibrante As luzes piscam A música é calor E a diversão É constante E excitante Belas mulheres Dançam sobre o neon O ambiente é alegre A cidade em festa Os melhores drinks Estão ao seu alcance Na avenida Itália Em Taubaté A vida é uma promessa Veja só o Edson Vendendo seus brigadeiros Bruno França Entre as luzes e a animação Sentindo o ritmo Perdido na paixão Ele sorriu imerso Na atmosfera Onde cada noite É uma nova primavera Na avenida Itália A vida é um carnaval Os bares brilham E a noite é vibrante Entre as luzes e a música É tudo tão real Na avenida Itália Onde a alegria é constante Cada esquina É um convite Para festejar Os ritmos e sabores Fazem a noite brilhar As conversas fluem As risadas ecoam Na avenida Itália Os sonhos são de verdade Os drinks são exóticos O clima é perfeito Cada noite é uma celebração Em cada bar Bruno se perde No encanto da avenida Onde a vida é um espetáculo A brilhar Bruno pensa Entre as luzes e a animação Sentindo o ritmo Perdido na paixão Ele sorriu imerso Na atmosfera Onde cada noite É uma nova primavera Na avenida Itália A vida é um carnaval Os bares brilham E a noite é vibrante Entre as luzes e a música É tudo tão real Na avenida Itália Onde a alegria é constante Na avenida Itália Onde os sonhos dançam E a alegria nunca se apaga Bruno França Encontra seu lugar na festa Na avenida Itália Onde as luzes e a 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 luzes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.